estimados buenas tardes soy maxi bueno como dije lo prometido es deuda vamos a empezar a armar el taller como lo harían yo pueden hacer de dos maneras tienen una forma que es armando digamos un pequeño taller de esta forma este lugar tiene un metro 30 o sea así como lo ven tiene un metro 30 de ancho es un pequeño depósito que yo usaba abordar bicicletas simplemente la bicicleta la dejé en otro lado y lo hice como taller entonces estoy acá tranquilo y no escucho ruidos no molesto a nadie para hacer experimentos con sonido con lo que sea no molesto acá tengo un altavoz para hacer pruebas ahí hay otro bueno pero lo que tienen que hacer siguiente tomar un escritorio cualquiera que tengan y le ponen estantes tipo de ménsulas yo utilizo este tipo de ménsulas que son económicas que sacaron en la pared y no puede poner la altura que no desea de las estantes yo tengo acá un estante después tengo un segundo que tengo todos cajoncitos y un tercero en ese orden una lámpara de pruebas ahora le explico después voy a hacer un vídeo sobre ella para qué es y de este lado tenemos algunas herramientas algunos destornilladores un juego destornillador es más preciso aquí hay otro más preciso todavía eso pueden comprar el que puedan si van a desarmar móviles y demás celulares bueno ahí van a tener que comprar uno de estos otra cosa que tienen que tener es un alicate económico como este una pinza de puntas o de puntas finitas después algo muy útil son estas dos pinzas piensas que funcionan al revés o sea uno al hacer presión y soltar la sostienen ve se obtiene la mano y una la suelta y quedan apretadas al revés funcionan al revés que éstas que éstas estas pinzas y hay que presionar las bueno esto para cuando están soldando un cable con otro y quieren sostener un componente y además son muy útiles realmente muy útiles pero vamos al lío a ver todo en el escritorio lo usan de esta manera ya fíjense el tamaño no estoy hablando de vos muy exagerado es pequeñito y yo lo que hice es poner de este lado unos cajoncitos ok para poner algunas cosas por ejemplo transformadores acá son algo pesado son algo grandes transformadores de válvulas cintas helicoidales cinta todavía les hay un montón de 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 todos acá hay que limpiadoras después de aplicar cuando se explique cómo hacer un trabajo bien hecho hay que limpiarlo no no se puede usar los dos cables unirlos así con cinta pegándola no eso no 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 sirve no es algo provisorio bueno yo toda una madera lisa así otra más liso una madera común y otra aquí puse las tres tomé las medidas digamos de los cajoncitos que yo tenía o pueden comprar estos u otros les explico por qué porque a medida que vaya armando te llevan a tener por ejemplo les vamos a lo que hace un cajón de esto porque tengo estos cajones hay componentes que son grandes estos son potenciómetros de muchos tipos de muchos valores que he guardado que he juntado porque les voy a explicar también cómo reciclar componentes uno se le rompe una vieja radio un viejo televisor o algo no lo tiren tienen que desarmar todo y guardarlo aquí porque le va a servir para jugar y experimentar los captores algunos son grandes los ven para amplificadores resistencias algunas son grandes sea como ésta entonces con los relés bobinas como hay componentes grandes tenemos que tener cajones y teniendo estantes como estos así le ponen potenciómetros capacitores y relés por ejemplo chopper que es un tipo de transformador inductores fusibles fichas placas los ven acá hay amplificadores módulos que armé yo acá hay más módulos estos son cocodrilos de una punta y otra que cuando uno está haciendo pruebas son muy útiles y lo más fundamental de todo que no me está olvidando mencionar es esto el protoboard se compra uno de estos y con éste ya pueden empezar a hacer experimentos para que para no andar soldando ni nada simplemente colocan los componentes así ya vamos a hacer de a poquito algunos circuitos y vamos a ver que estos componentes que uno coloca de esta manera puede sacar y colocarlos y probarlos y si algo no anda y puede hacer mediciones en estos puntos acá presionando botoncitos ya van a ver hay muchos acá tengo un montón de terminales un montón de cables unos pequeños protoboros ahí acá hay unas placas de arduino son para hacer experimentos que vamos a ir viendo pero bueno esto es muy simple o sea se compran escuadritas como estas pequeñitas colocan una ver acá una segunda aquí una tercera aquí miren el cajón tiene más o menos no se tendrá 20 centímetros 25 bueno pues dejan la distancia provincial para que esto que es más o menos aceptable después si quieren pueden colocar aquí el tapacanto para que quede mejor pero como yo lo tengo fuera de la casa en un pequeño taller es para mí suficiente y con ocho cajones como en este caso ya es más que suficiente yo tengo más porque yo vengo juntando soy cacharrero y todo lo que encuentro lo desarmo y lo guardo aquí tengo componentes por todos lados y me gusta tenerlo porque soy así cada uno tiene sus su locura y su mania no bueno yo tengo estas cosas otra cosa que tengo aquí es un chasis valvular estos son zócalos válvulas y eso tiene una fuente para válvulas esas para hacer experimentos de amplificadores preamplificadores inyectores señales todo con válvulas que también lo vamos a ver por la válvula tiene otro otro color de sonido no es perfecto distorsionado puede ser muy diferente que el audio normal pero tiene su color y me gusta y también hay que tenerlo en cuenta que lo voy a explicar es una alternativa acá hay terminales de todo tipo de acá arriba todas esas cosas no son vienen después estos son los terminales que yo les informaba antes que hay que crimpear les voy a enseñar de usar una crimpeadora para cuando uno darme una plaqueta coloque estos terminales y pueda sacar estas fichas y tiene un trabajo muy chulo muy profesional y muy bien sostenido igual que los terminales acá aquí no va el cable y apretó apretó tornillo o abrición o simplemente se coloca un terminal tipo tiff que después explicar cómo utilizarlo ok siempre tratemos de trabajar con prolijidad adecuadamente esto es electricidad es electrónica puede hacer corte de circuito puede hacer incendios hay que hacerlo bien nada de unir los cables así no más con los dedos no eso para hacer pruebas cuando algo algo ser más serio como es esto se tiene que armar como corresponde ya lo vamos a ver pero bueno repasando un taller básico se compra en esto toman cualquier escritorio cualquier escritorio ya con un 130 150 de espacio como tiene esto es un montón buena luz fíjense en que aquí hay una lámpara de led de tubo hay otra aquí arriba atrás otras acá otra de este lado o sea aunque parezca mucha luz es poca nunca les va a alcanzar y otra cosa que pueden comprar si pueden es esto una pequeña lámpara de lupa se enciende aquí ven y tiene un aumento maravilloso fíjense los detalles que no puede ver recomiendo esto porque hay también microscopios electrónicos como este o más más sofisticado pues es muy común pero no al principio no vamos a soldar componentes smd ni nada de eso vamos a dar componentes comunes y discretos como éste que son los que vamos a entender y con esta lámpara de este tipo así sostener que uno la puede regular y poner justo la medida como quedaría allí es suficiente de acuerdo esto es más que suficiente recuerden estas son las básicos se armaron un estante citó para colocar los cajoncitos otro estante acá para colocar los instrumentos la soldadora estación de soldado perdón con aire caliente y cautín para colocar el monitor de la gc porque vamos a bajar con computadora un sector de señal en la fuente todo lo que tengan un pequeño tester aquí aquí hay otro más como por último multímetro pero lo posible si pueden es comprar un tester o un multímetro de banco es mucho mejor lo colocan aquí o aquí donde hay espacio y un multímetro banco es mucho más cómodo más preciso y no requiere de pilas y lo único que tenés son los cables como es esto y aún no se puede trabajar bueno y así vamos a empezar de acuerdo acá después veremos estos que son más complejos que son raspberries y otros componentes más complejos como fuentes y si decidimos que fuentes de sdc que sean fuentes regulados reguladas a través de conmutación de a poquito de acuerdo de a poquito todos los tipos de condensadores vamos a ver todo eso pero primero para armar el taller es esto recuerdo una mesa básica un cautín un poco de estaño un multímetro un puño de resistencias y el productor y a trabajar ya con eso es suficiente les dejo el listado de las cosas que tienen que comprar no les dejo los links donde comprarlo porque no sé en qué país para estar si me están mirando de acá argentinas mercadolibre o amazon si están en europa amazon también depende de donde lo quieran comprar y es lo mismo muchas gracias y les agradezco mucho por escuchar nos vemos